¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería daros un ejercicio para ayudar un poco con tener los brazos un poco más estirados a través de la zona del impacto. Es muy común ver a alumnos jugadores a meter en general con los brazos un poquito encogidos. Pueden ser razones básicamente por la falta de implicación del cuerpo, extensión del cuerpo. Pero quería daros un ejercicio hoy para intentar ayudaros a tener los brazos un poco más estirados aquí. Eso nos debería ayudar un poco con la orientación de la cara del palo. También con la habilidad de tocar el suelo y la bola del suelo. Entonces, vi un vídeo el otro día, una entrevista con Tommy Fleetwood y hablaba de sus swings de molino. Era sus windmill swings y estaba ejercicios que hacía en el campo de práctica con los brazos relativamente poco doblados del brazo derecho en la subida. Y la sensación de hacer swings como si fuera un molino. Primero podrías empezar simplemente haciendo los swings más a la altura de la cintura. Y después, poco a poco, poco a poco, ir bajando e intentando mantener un poco esta sensación. Sería, entonces, con la bola delante, esta sensación. Típicamente lo que recomiendo a la hora de intentar hacer cambios técnicos es, al principio, quizás hacer trozos del swing, tramos del swing un poco más cortos. También hacerlo a velocidades un poco más bajas. Entonces, eso es exactamente lo que recomendaría aquí. Empiezas haciendo, quizás, no sé, de 9 a 3, incluso de la cadera derecha a la cadera izquierda, intentando sentir que los brazos quedan completamente estirados a través del momento de impacto. Después, la idea sería ir subiendo más. Obviamente, tenemos que doblar el colo derecho un poquito más. Y ir subiendo un poquito más, mientras poco a poco vamos aumentando un poquito la velocidad. Prueba, esto es un ejercicio interesante. La sensación de, quizás, también la imagen del molino ayuda. Vale, estamos intentando mantener el radio aquí a través del momento de impacto para poder conseguir tocar la bola primero y, además, rozar el césped a la izquierda de la bola. Vale, la sensación aquí. ¿Ves cómo acabo aquí con mis brazos prácticamente estirados? Swings cortos, más lentos. Quizás la manera de empezar. Después, vas aumentando un poco la longitud de la subida y la bajada y también la velocidad para ver si eres capaz de mantener un poco el nivel de resultado y la calidad del impacto. Vale, primero empiezas con algo bastante más corto. Luego vas subiendo, vas subiendo. A ver, ahora voy a subir un poquito más. Voy a doblar el codo un poco más. Vale. Y intentas, intentas acabar con los brazos bien estirados aquí. Muy bien, espero que esto te ayude. Y de aquí a poco este revuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo. Y también en la campana de notificaciones. Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal. Y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.